¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Esta semana salió unos desafíos que se llaman Ataca desde las Sombras, los cuales constan de 6 desafíos y en este video les voy a enseñar exactamente cómo se van a conseguir esos desafíos de la manera más rápida posible que los podáis sacar para que tengan esa deliciosa y jugosa XP. Así que vamos con el intro y les enseño cómo se van a hacer esos desafíos. Bueno, para poder sacar los desafíos Atacando desde las Sombras vamos a tener un tal de 6 desafíos. Esos 6 desafíos se van a repartir realmente en 2 desafíos y van a ser por etapas. ¿A qué me refiero? A que va a haber el primer desafío que es hacer daño con kunais y luego el segundo desafío que es espantar a enemigos saliendo del modo sombra. Para hacer el primer desafío simplemente yo le recomiendo venir con nuestro amigo Kakashi. Kakashi nos va a vender, aquí están los kunais con sellos exclusivos en caso de que no los queramos encontrar en el mapa. Les enseño su ubicación en el mapa. Es aquí. Los compramos y ya podemos hacer la primera parte del desafío. La primera etapa nos va a decir que tenemos que hacer daño con los kunais. El daño que tenemos que hacer es 140, lo cual es hacer acertar 4 tiros o 4 kunais a los enemigos. Luego el siguiente desafío se va a convertir en asustar a un personaje saliendo del modo sombrío y con eso ya tendremos la segunda parte de los desafíos. Luego se van a ir alternando. ¿Cómo vamos a espantar a los personajes? Bueno, se los enseño más adelante, no se preocupen. Pero la parte de los kunais va a ser, primer desafío va a ser kunais, acertar 4 tiros, luego va a ser espantar a un enemigo, luego va a tener que hacer otra vez con los kunais, vas a tener que acertar 15 tiros con kunais, luego otra vez vas a hacer espantar a ciertos enemigos con el modo sombrío y luego otra vez acertar 100 kunais, lo cual es muchísimo. Y después va a ser espantar a 20 enemigos. Así que recuerden, vamos a necesitar bastantes, bastantes kunais para poder hacer estos desafíos. Esto va a ser única y exclusivamente con enemigos, no sirven guardias de la OI y no sirve tampoco la vida salvaje. Entonces si nosotros queremos gastar también nuestros kunais con Kakashi y así, no va a contar. Entonces les recomiendo que no hagan eso, no se los gasten aquí porque no va a servir de nada. Entonces tengan mucho en cuenta eso. Ahora les explico exactamente como funciona la segunda parte de los desafíos, como se hace. Y bueno, para el segundo desafío vamos a tener que asustar enemigos saliendo del modo sombra. En este caso para hacer este desafío les recomiendo que pesquen bastantes peces sombríos. Los cuales son estos. Esto nos va a ayudar a que lo podamos hacer en cualquier parte del mapa y no necesariamente tengamos que consumir una de las piedras para que nos vuelven una sombra. Después de pescar varios de estos, lo que vamos a hacer es esperar a que haya algún enemigo y utilizar el pescado. Lo que vamos a hacer es, estando lo más cerca de él, nos vamos a salir del modo sombra y lo vamos a intentar asustar. Una vez que hacemos eso, ya tendremos la primera parte de ese desafío. Les recuerdo, ese desafío va a contar de tres partes. Entonces, la primera parte es de uno, la segunda parte van a ser seis veces y la tercera parte van a ser veinte veces hacer esto. En este caso, con los peces lo podremos hacer lo más rápido posible ya que lo podremos hacer bastantes veces cuando sea un enemigo aquí cerca. Entonces, esa es la manera en la cual vamos a poder hacer esta parte del desafío. Y así es como vamos a poder terminar nuestros desafíos de la semana de las sombras. Espero este video les haya servido mucho y saben que si les gustó, dejen su manita arriba y compártelo con sus amigos para que sepan exactamente cómo hacer estos desafíos. Yo les amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.